Mami Ya estamos cerca mami Ya vamos cerca? Ahi esta la cerca Si alcanzo a ver de aqui la Oh si es cierto Ya va a ser ahi Si de aqui se mira el de ese El cerco No yo ya alcanzo a ver Si el grabado El grabado Si Mira que frondoso esta Si Esta cerrado de De maleza De ramas pues Yo escuché el video Bueno uno de esos Donde te contesta Y mira aca Y llegamos Alli esta El este En ingles le llaman Maze A ver ahi esta La placa De la roca Nada mas que esta Doble asegurada Tiene dos cercos Tiene dos cercos Maze Stone Es como un laberinto no? Si es lo que quiere decir Maze Un laberinto A ver ahi esta A ver ahi esta Laberinto rompecabezas Algo asi Nada mas que como tiene doble cerco Es bien dificil Capturarla Sin el cerco Pues ahi esta El laberinto Esta roca Fue descubierta En el año Mil Novecientos catorce Por el ranchero Un ranchero Que se llamaba El señor Meyers Andaba trabajando Alli aquí en su rancho En la zona Y encontro esta Esta roca Con ese petroglifo Y este Ah Se cree que hay muchas mas Pero imagínense Para buscar roca por roca En los En los cerros En las montañas Hay mucha roca Entonces este La pregunta es Quien la hizo? Quien hizo ese laberinto? Se pensaba Que habían sido los Marineros Chinos Que vinieron en En aquellos tiempos Se la hicieron? Porque dicen que Más o menos tiene 500 años Ese petroglifo Y este Pero No están seguros Se pensaba también Que habían sido los Los este Naturales De aquí Los indígenas O indios Pero no se ha encontrado Ninguna otra Figura parecida Entonces se cree también Que fueron los Extraterrestres Los que la vinieron a hacer Quien fue? Quien sabe? Es un misterio Para que? O que significa? No se sabe Déjame ver si así Se puede ver Déjame ver si así Pues Como ven La roca está Este Protegida Con doble cerco O el Porque la vandalizaron Si este O también se creía Que era una suástica De los este Nazis Pero no No hay No hay seguridad De nada Y la vandalizaron La roca Aquí en esta esquina Ahí A ver Se nota un poquito Las Las marcas Esas Esas marcas Que estaban haciendo O que hicieron Este Y por eso la La protegieron Con doble cerco Para que no la Vandalizaran más Aquí también hay Señales del vandalismo Que hicieron Como que le pusieron Cemento O algo así Para resanar Ahí está Pues al final El ranchero Lo donó a la Al condado Estar de cerca En algo así Se siente Se siente Muy bien Si es increíble Para que O quien lo hizo eso Y que figura es O porque si parece Un laberinto Yo me imagino A la persona O lo que haya sido Así parado allí Dibujando eso O esculturando eso Grabando verdad Puedo mirar A alguien ahí A alguien ahí Parado así Mirando su obra Si lo malo Si lo malo que con el cerco Los dobles cercos No se alcanza a captar Pues Sin regla lo hizo Ah Pues Mira Yo como se Quizás Quizás ya había reglas En ese tiempo Más de 500 años Se cree que tiene El grabado A ver Yo creo que era un albañil De De este De Salomón Si Pues Está bien bonito El petroglifo O el grabado En piedra Vamos A ver Si Si encontramos otro Si Porque hay más Vamos a ver Si encontramos otro Que tal Que si Si Es que hay muchas rocas Imagínate Para ir buscando roca Por Si Es decir Si Disse Gracias. 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 Algo. Algún animal descompuesto. Gracias. Gracias. Esa montaña que está ahí, se dice que es un volcán durmiendo. Dormido, más bien. Un volcán dormido. ¿Será? ¿No será? ¿Quién sabe? Ahí está. Ahí está. Qué hermosura de árboles. Bien bonitos. De verdes. Guau. Hay una vereda. Hay un animal. Uy, vereda de animal debajo de los árboles. Qué hermosa. Qué hermosa. Ojitos. A ver. Haz ojitos. Haz ojitos, Nalita. Qué va a saber ella de ojitos. Aquí están los estropajos. Ahí hay más. Ahí es donde está la roca grabada. Qué hermosa. 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 ¿Hay Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¿Será que alguien falleció ahí? Está adornada, con flores. ¿Sí, verdad? No hay ni nada, claro. Gracias. 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 Gracias.